No me digas que tu amor no tiene precio Sé que has dado a tus caprichos gran valor Has vendido tus caricias por dinero y has tratado de burlar Mi corazón, no me digas que tu amor no tiene precio Sé que has dado a tus caprichos gran valor Has vendido tus caricias por dinero y has tratado de burlar Mi corazón, soy muy pobre lo comprendo Soy sincero, soy muy pobre pero tengo un corazón Vale mucho, vale más ese dinero que te han dado Por el precio que han pagado por tu amor Soy muy pobre lo comprendo, soy sincero Soy muy pobre pero tengo un corazón Vale mucho, vale más que ese dinero que te han dado Por el precio que han pagado por tu amor Tú me diste a probar miel de tus besos Y el veneno de tus labios me embriagó Traicionaste, mi cariño, por dinero y egoísmo Yo hoy no puedo ya olvidar tu desamor Tú me diste a probar miel de tus besos Y el veneno de tus labios me embriagó Traicionaste, mi cariño, por dinero y egoísmo Yo hoy no puedo ya olvidar tu desamor Soy muy pobre lo comprendo Soy sincero, soy muy pobre pero tengo un corazón Vale mucho, vale más que ese dinero que te han dado Por el precio que han pagado por tu amor Soy muy pobre lo comprendo, soy sincero Soy muy pobre lo comprendo, soy muy pobre pero tengo un corazón Vale mucho, vale más que ese dinero que te han dado Por el precio que han pagado por tu amor